¡Héop! 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 La vez que va a pedirse a mí, en una subida es pasión Pero atentía al bulte a di, par no finín de fós La vez que va a pedirse a mí, en una subida es una subida La vez que va a pedirse a mí, en una subida es una subida No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!